Bueno, Gabriel, perdonalo, los pibes son jóvenes, cualquier cosa, habla conmigo. Ahora con un premio, Santi Motores entregó un premio de febrero. En febrero. Menos mal que tenía todo registrado. Todo ese. Y se lo entregaron. El tipo rompió el auto ahora, fue lo... Qué bárbaro, Santi. No vas a quedar bien, Santi. Cualquier cosa, habla conmigo, Gabriel, que tengo experiencia. Santi Motores presenta el capítulo de los repechaques. Motores, Santi. A su tradicional rectificación de motores y tapas de cilindros, incorporó toda la línea de repuestos. Tren delantero, freno, embrague y encendido. Horario corrido de 8 a 17. Caseros, 1825. Contraba Guido Botelli, Emilio Braguero, Nacho Calvo y Brian Dupont. Luis Alfredo Salazar, Iván Palotti, Matías Sabatini y Hernán Larregui. Daniel Ovejero y el Riffi Montero que tenía que, el piloto sueños, avanzar desde atrás. Sí, fíjense, van a ver una de las imágenes que yo, por ejemplo, más espectaculares vi. Si bien hemos visto palos fuertes, imágenes insólitas. Esta es para prestarle atención. Porque recuerden que la otra vez Royal Tamirano había quedado arriba de un millet cuando volcó en la 1-2. Bueno, pero quedó con las cuatro ruedas. De Marcos, exacto. Ahora fíjense cómo va a quedar Iván Palotti. Miren. Iván Palotti queda abajo, pero el auto que le pasa por arriba, fíjense el escape. ¿Ves que queda enganchado en el auto de Palotti? Le pasa de lado a lado, por atrás del casco. Fíjense. Fíjense. ¿Ves el escape atrás de Salazar? Es muy peligroso. Le pasó por adentro de la jaula, al lado del casco. Increíble. Por suerte pasó por atrás, por suerte el auto era alto. Y de esa manera Iván solamente rozó el escape, que quedó enganchado, lo vieron, ¿no? Salía de un lado, del otro lado. Así que bueno. Seguramente la técnica va a tomar cartas en el asunto. Sí, sí, creo que se habían comunicado ya para que vean el auto. O para tenerlo en cuenta, sobre todo, en lo que son las partes débiles que tiene un habitáculo de Michi, que tal vez es la parte delantera, ¿no? O las redes de las puertas, ¿no? Pero bueno, no dejan nunca librado nada la Sara, así que seguramente van a tomar. Siempre se ve algo nuevo, es increíble. Claro, siempre aparece algo nuevo en el mille. Siempre se ve algo nuevo. Bueno, ese repechaje terminó después del vuelco de Salazar atípico, en la 3-4. Y este es el segundo que iba a quedar en poder del seco García. Sí, sí, el primero lo ganó Guido Botelli, seguido de Dupont y Reguero. Y el segundo por Ezequiel García, Gastón López y Joaquín Toledo, los tres mejores del segundo repechaje. Pablo, en el 4-55-60-36, dice, es imbatible, Rot. Saludos al programa. Sí, señor, es imbatible. Hoy sí, en este momento, en este momento. Hoy sí, bueno, por eso, ¿qué estamos diciendo Pablo y yo? Margarita, los miramos siempre, excelente programa. Marta, saludos a la producción, excelente programa. Florencia, excelente programa, saludos al Bochi y al Rifi. Irma, saludos a la gente de Cabildo y a Seba Burgos. Norma, saludos para Lucas de Charán y para el Lobernat, que tienen la mejor información y la sonrisa eterna. Bueno, bueno, acá dice Ferchap. Sí, sí. Si hay que hablar de Ferchap, aboyalo, chocalo. ¿Y qué, pero está la goza que lo llevó? Decime a mí, decime a mí. Debe estar contento con el piloto. Yo, Ferchap. No, usted también, pero el piloto también. Especable. Él quedó contento con el trabajo. Sí, sí, sí. Con el trabajo de Ferchap. Por eso le volvió a prestar el auto a la señora. Sin duda. Bueno, presentamos entonces con Ferchap. Vamos. Taller Ferchap. Carrocería y pintura. Una garantía de confianza. Banco de enderezado. Cabina de colorimetría. Cabina de pintura. Tierra del Fuego y Misiones. Bueno, primera semifinal presentada por Ferchap. Con Jonathan Zapata, como le gusta el titi que diga. Juan Cruz Rodríguez, Gonzalo Brescina y Diego Balducci. Pedrico López, Zulman Acuña, Manuel Gómez. Rodolfo González, Carlos Domínguez, Ezequiel García y Joaquín Toledo. Y cuando la lucha entre los dos, las estrellitas del debut, ¿no? De Juan Cruz Rodríguez y de Gonzalo Brescina. La ganaba Brescina y la iba a ganar en todas las largadas. Hasta que, van a ver lo que pasó después, cuando le pega al paredón, se tumbaba Johnny Zapata. Una lástima, había arrancado bien la tarde para él. Una pena. Se aplaudía ahí con la máquina de Eulman. Iba al tumbo, entrando en la 1-2. Segunda largada. Esta es la segunda largada. Van a ver que se va a ir adelante Gonzalo Brescina de gran manera. La tenía ganada la carrera. Juan Cruz Rodríguez le tira por adentro. Miren qué lindas imágenes eso. Van a ver el diferente estilo de manejo de cada uno de los chicos. A un Juan Cruz más pegadito a la cuerda, más redondo, girando. Y van a ver cómo cruza el auto Gonzalo Brescina cuando lo tira en la 1-2. Bien cruzado para poder salir después a la recta opuesta. Bueno, en una de esas salidas, sale muy por afuera. Una vez que lo había sacado de la pared, queda pegadito a la pared. Pero qué pasa, había mucho barro. Porque había pasado la máquina. El auto se le engancha y hace una cabriola. Fíjense, mirá cómo lo cruza, ¿ves? Dos estilos totalmente. Ahí lo pone derecho y sale para adelante. Siempre acelerando bien los dos chicos que no han desentonado para nada. El espectáculo atrás le daba el Secu García, que ahí lo superaba Balducci con Ullman. Los dolores de cabeza que van a dar estos pibes. Sí. Con experiencia. El gran futuro tienen los dos. Y acá está el otro estilo, ¿ves? Más clasificado de Juan Cruz Rodríguez. Y allá va Bresina, ¿ves? Que le da al paredón, lo chupa al barro. Si no estaba el barro, salía porque lo había sacado. ¿Ves? Ahí se ve clarito. ¿Ves que lo saca? Y queda arriba el montículo de barro. Y le pega a la pared y se rompe el piloto Ferchab. De excelente debut. Y las ganas que debe tener de ir a correr ya la próxima fecha deben ser increíbles. Dos cosas. Una buena experiencia lo de este pibe para saber que puede pasar eso, que el colchón te chupe. Pero además, lo de Juan Cruz Rodríguez, el mérito era que cuando le barrió, un poquito la trompa, levantaba, lo acomodaba y aceleraba otra vez. Así que gran trabajo de los dos, González. Y esta es una de las mejores carreras de la tarde. Mano a mano entre el Secu García por afuera y Juan Cruz Rodríguez por adentro. El rifi de espectador ya llegaba hasta la tercera ubicación. Pero van a ver que en un momento de la carrera, el Secu García, el Sequel García, lo supera a Juan Cruz Rodríguez. Y la carrera parecía terminada, ya estaba. Pero ¿qué pasa? La templanza de Juan Cruz sabía que él en su papel, iba a recorrer mucho menos metros y cuando te vas quedando sin piso y el auto se desgasta, ya el ritmo de las últimas dos vueltas no es el mismo. Y bueno, eso lo supo después capitalizar Juan Cruz Rodríguez y se va a quedar con el triunfo. Sí, señor. Minuto 42, 156 milímetros en el tiempo de Juan Cruz Rodríguez. Para la primera semis fue segundo el Secu García, tercero Claudio Ullman, cuarto Julio Monteros, quinto Diego Valducci, sexto Joaquín Toledo, séptimo el Facha Beloncini, octavo Cristian Breno, noveno Fede López, décimo Carlos Domínguez, undécimo Rodríguez González, décimo segundo Juan Manuel Gómez. Otro ejemplo es que el Rifi, por adentro, Claudio Ullman lo pudo superar, también la pista se iba pelando adentro y había un poco de colchón afuera y ahí está la maniobra de Juan Cruz Rodríguez para superar sobre la llegada al Santa Fecino y quedarse entonces con esta primera semifinal del Grupo 2. Nos vamos a ir metiendo en la segunda, con Javier Frit, con Coq, con Petracci, con Facundo Rodríguez, la segunda fira para Cristian Napoli, Custini, Marcelo Lucili, César Virumbrales, la tercera para Anastasio, Facundo, Sabatini, Guido Botelli y Emilio Braguero. Sí, acá un toque ven de Coq hacia Frit, ahí lo ven a la salida de la 2, el que va a venir muy bien para adelante es Facundo Rodríguez, fíjense que va a ser un 2 por 1 acá, miren, lo supera Coq y ya lo supera también ahí a Petracci. ¿Qué va a pasar? Ahora es como que Rodríguez tiene que levantar para corregir, ahí ves que hace una especie de semitrompo. Coq no advierte eso, acelera y le pega de atrás. Bueno, justo le pegan el cortacorrientes, algo que después entró en una confusión con la gente de técnica y era solamente girar el cortacorriente para que siga corriendo Facundo Rodríguez, que se fue muy enojado porque no lo dejaron largar después una vez que el auto arrancó, pero fue creo que también parte por una desinteligencia con la gente que estaba en pista. En la otra alargada hace un trompo completo Coq y termina volcando César Virumbrales, que no liga nada también. No le pega a Coq, pero en el volantazo para esquivar a Coq se engancha con la máquina de Napoli, que era la que pasaba por al lado, y va al vuelco César Virumbrales. Esta es la tercera alargada, van a ver una buena maniobra de Napoli para irse adelante en lucha con la máquina de Petracci. Se va a venir muy bien para adelante también la máquina de Coutini. Se empezaba a complicar Petracci, va a perder primero con Napoli, después con Coutini, y después también con Marcelito Auxili. Ganaba Cristian Napoli la segunda semifinal de este grupo 2, un minuto 42, 3, 49, un poquito más lenta que la primera. Fue segundo, Gustavo Coutini, tercero, Marcelo Auxili. Cuarto, Gastón Petracci. Quinto, Emilio Braguero. Sexto, Digan, Anastasio. Séptimo, Juan y Calvo. Octavo, Jorge Hech. Los bochis. Le mandan saludos a la tía Mariela. Esta noche voy, tía, voy a comer allá. Ah, fue el cumpleaños. Sí, sí, fue el cumpleaños a la tía Mariela. Ana... Preparate, tía Mariela, porque este... No, no, no. Sí, pero primero tengo otro cumpleaños. Ah, bueno. Ah, no vas con tanto hambre. No, ceno dos veces. Ana, saludos y suerte a Altín Altamirano. Carlos, saludos a la producción del programa. Jorge, saludos a la producción y al ruso Rot. Macarena, saludos grandes a la producción del programa. Hernán, saludos a Claudio Rot y a todos los del programa. Isabel, los felicito por el programa. Un día siempre con ustedes. Jerónimo Núñez, el más rápido de la segunda serie. Se quedó con la victoria. Fue segundo. Tomás Vergallo, tercera ubicación para Nico Posco. Apuesto octavo para el pampeano, Matías Benvil. Eso lo vivimos mañana todos por el U2 con Daniel Superregui de Estudios. También con Gonzalito Campos con las categorías zonales de viernes. Usted va a hacer un sorteo ahora, ¿no? Porque si no tenemos tiempo. Vamos a hacer un sorteo de los oficiales que tuvimos en este bloque. Están todos los papelitos ahí ya preparados una vez que termine el capítulo de la semifinal. Nos metemos en la tercera semifinal con Lucho Torres, Rodrigo Perugini, Julián Mejer y Matías Enrique Merino, Javier Real, Cháparo, Alberto Ferro Moreno y Ruais, Diego Ainetto, Hernán Sartori, Gastón López y Carlos Cardoso. Sí, hubo Chapa acá. Acá fíjate que se cruzaba Perugini, perjudica a quienes venían detrás. Ahí se rozan Cháparo y Melcher también fuerte en la recta opuesta. Pero esta carrera se iba a detener porque iba a quedar a Ineto. Se cruzó mucho a la salida de la curva 4, terminó volcando con los caños de contención. Lo que hablan de una buena medida de seguridad de esos caños que ya hace varias temporadas que nos acompañan. Pero protegen y mucho a todos los que estamos del otro lado de los mismos, ¿no? En el interior de pista. Ahí se volcaba Ineto. Y bueno, se tenía que volver a alargar esta competencia. ¿Cómo suena el 4, 55, 60, 36? Impresionante. Tremendo cómo está el telefonista. Tere la pizera tiene el telefonista. Lucho Torres los madrugaba en la alargada. Excelente partida para él. Otra vez se complicaba a Perugini que se le iba de cola. Complicaba a los que venían en la 1-2. Ruax también con Javier Rey haciendo el trencito detrás del ganador a la postre del grupo 2 de Lucho Torres, que se fue muy, pero muy contento, demostrando que ese auto, este proyecto, está bien rodeado con la familia Salamando, con la familia Purreta. Y obviamente los resultados van a empezar a llegar. El más rápido de las semifinales. Luciano Torres se quedaba con la tercera. Minuto 41, 4, 26. Segundo lugar para Javier Ruax. Fue tercero Julián Mellinger. Cuarto Javier Rey. Quinto Miguel Cháparo. Sexto Juan Ferro Moreno. Séptimo, Rodrigo Perugini. Octavo Hernán Sartori. Para el próximo sábado tenemos todo el grupo 1 con las categorías zonales. De a poquito nos vamos acercando a la próxima fecha del invernal. ¿Qué querés acordar? Sí. ¿Qué era? El primer fin de semana de junio, ¿no? Son todos los primeros fines de semana. Claro. Hay que decir que se confirmó el regreso de la actividad del Club Crisol al cartódromo. En este caso estará el Supercar del Sudeste corriendo el día 20. El fin de que viene. Domingo 20, entonces, actividad en el Club Crisol. Sí, yo corrijo que ayer por radio me equivoqué. Y todavía no hay fecha para las picadas. No ha habido actividad después de lo que fue el nocturno, no ha habido actividad invernal. En cuanto al milla hay que recordar que solamente no habrá en julio. Claro. En mayo. Que se habla de una prueba libre. Exacto. Una prueba. Agosto, septiembre y después ya receso hasta noviembre. Vendría muy bien una prueba libre para los debutantes. Claro que sí. Seguro que sí. Como el año pasado. Cuarta semifinal para Lucas Escoto, para Sergio Joss, el del Uro, para Hernán Morini, el de Cabilo y para Leo Hernández. Thiago Sabanés, Leandro Campos, Martín Furia y Alan Rennero en la segunda. Mauro Gorbea, Micaela Mata, Brian Dupont y Matías Sabatini en la tercera. Fuerte y seco vuelco de Leo Hernández. Fíjense que lo van a ver desde adentro. Mirá. Salta y pum. Bien. Seco el golpe. Un regreso complicado con muchas roturas para Leo. Pero bueno, son de los que no bajan los brazos tan fácil. Acá se plantaba Peluche Joss, no lo puede esquivar el Chuca Campos y hace que queden también Dupont y la máquina de Micaela Mata. En esta largada, cuando la ganaba Escoto, va a haber un trompo de Alan Rennero en la 3-4. Alan va a intentar sacar el auto. Van a ver que patea el embrague y en eso, cuando el auto queda con la tracción al revés, fíjense, venía hacia atrás, patea el embrague y se para en la unidad. Por eso la bronca de Alan. Que igualmente lo dejaron volver a alargar. Creo que algunas cosas que en el verano no van a pasar, como esta. En el invierno está bien que pasen, porque la gente nueva necesita girar. Por eso cuando hay una largada movida o cuando hay que se para el auto, está bueno que vuelvan a alargar porque lo que necesitan es rodaje. Eso lo hablamos con Hugo Jiménez brevemente cuando terminó la carrera. Después él va a tener una charla antes del estival y va a decir, bueno muchacho, esto ya se terminó. Hay que decir que es bueno de Yago Sabanés que rompía la embrague en el momento de los boxes, antes de arrancar la fecha. Lo veíamos justo en las imágenes de previa. Y pudieron reparar y bueno, tendrían un buen resultado. Sí, sí, y Luquitas Escoto se sigue consolidando. Es uno de los pilotos que tiene que estar en la clase 1 ya, Luquitas, porque tiene rendimiento y una conducta más para estar también peleando. Y lo va a ayudar a él también a crecer, ¿no? Competir con los de la clase 1. Victoria de Lucas Escoto para la cuarta y última semifinal, minuto 42, 12, 63. Hay que decir que fueron muy parejos en tiempos las cuatro semifinales. Fue segundo Yago Sabanés, tercero Leandro Campos, cuarto Mauro Gorbea, quinto Hernán Molini, sexto Martín Furia, séptimo Alan Rennero, octavo Matías Sabatini. Bueno, hay que decir que ya dos pilotos del grupo 2 van a pasar al 1 al no correr los hermanos Jean-Barton Romain. Sí, pero van a ser más. Bueno, van a ser más, pero por ahora confirmados. Claro. Hay que ver qué pasa en la segunda fecha. Hay qué pasa de los que no se presentaron, por ejemplo, Benedetti va a estar, porque tiene el auto listo, está de viaje, Weyman es una incógnita. Pero bueno, todos los cupos de clase 1 que ya no cumplan las dos fechas serán ocupados, ¿no? Bien. Por otros pilotos. Y no corre el Coquimarco ya, porque tendría que haber... Exactamente. Faltó Brian, ¿no? Claro, Brian también. Exacto. Bueno, sorteo, muchas gracias. ¿Qué quiere sortear? Bueno, ¿qué sorteamos? Quiere sortear Santimotores. Santimotores. Es la orden de compras por mil pesos o la rectificación, si usted tiene un auto ahí que está complicadito. Ahí, bueno. Mano de obra especializada para Macarena. Y la otra es la de Farchap, un lustrado. Un lustrado del amigo Bresina, que te lo deje impecable, que bien me vendí la mía. Tengo que venderla a Surancho. Y la luz te la vende, mirá. No, sí, bueno. Pero se lo lleva Arian, con saludos para el Ruso Rot y a la producción. Bueno, muy bien. Dejo la camisa de Ragazzi para el final, porque sigue sonando el teléfono. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos a las chapas, en vivo, por Canal 9, como a usted le gusta.